hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de 022 system, un nuevo video que nos encontramos aquí en skywars y vamos a estar jugando en equipos de 4 en cubecraft gente, así que nada, entro, intro como ya sabéis este modo de juego de skywars en equipos de 4 así para pasar el rato y tal la verdad es que la verdad madre mía la verdad es que me gusta bastante y bueno la verdad tenía ya bastantes ganas de jugar este modo de juego, skywars ya sabéis que es mi favorito y la verdad es que estos días sólo estoy jugando esto, esto hay que decirlo, solamente juego skywars pero no sé, es que lo demás no me termina de llamar la atención, ecwars como que o lo juegas con gente o no mola y luego está, bueno luego está los juegos del hambre que directamente me parecen lamentables, o sea ya no sé, yo creo que los juegos del hambre ya está, no es que no entiendo ni por qué se hicieron famosos y tampoco tampoco son para tanto, pero bueno desde mi punto de vista a mí no me gusta, no entiendo que a la gente sí le guste, pero bueno y luego y luego el minor war, que básicamente es como que distintos minijuegos que nunca he grabado un vídeo de ello creo, pero no sé, es que directamente no me llama la atención, ¿sabes? entonces ¿para qué? he jugado alguna partida pero y la he ganado, pero no sé, me parece exageradamente fácil y si la he ganado sin saberme ni siquiera lo que lo que se me venía encima, si me sé los minijuegos, bueno, ganó 100%, entonces no sé, a mí me molan cosas, una pala, una pala equipada como pechero maravilloso, no sé, yo a mí me gusta pues retos gente, me gusta hacer una partida y que me suponga un reto, o sea el Hunger Games por ejemplo, pues no sé, no me supone un reto sinceramente, a lo mejor el final, a lo mejor el final sí, el Hunger Games de Hype sí que me supone un reto, pero el de Cubicraft no sé por qué, no, ¿sabes? a lo mejor es que ya estoy muy acostumbrado al PvP que tienen aquí y el de Hype es un poco distinto, voy a morir, voy a morir, a ver, tomamos manzada de oro, ahí estamos, vamos a matar este, este tiene muy poca armadura, a lo mejor no hacía falta la manzana de oro, ojo, ojo lo que te digo, no hacía falta, ay, bueno, para asegurar, ¿no? nunca se sabe, prefiero ir con el Sharnes 1 de diamante, sé que el Sharnes 2 quita 0,25 más, pero no sé, prefiero intimidar, ahora mismo estamos a inicios de partida y prefiero que la gente me tenga miedo porque, o sea, quiero que vean mi espada y digan, vale, este tío va chatao, ¿sabes? además como voy prácticamente full diamond, pues, vale, subimos, venga, vamos por aquí, perfecto, y muy buena, muy buena, pensaba que iba a morir, pero nada, o sea, que me iba a caer, ok, vamos a ir por aquí, madre mía cuantos bloques, eh, tiramos un poco recto, un poco, ¿sabes? vale, quedan 11 jugadores y no veo ninguno, vale, ahí hay uno, vale, los estoy viendo, me cubro, vale, me cubro esto por aquí para que no me disparan sobre todo, madre mía, seguridad aquí al 100%, estos no me van a disparar, ¿no? no tiene pinta, si me disparan empiezo con subir al loco, nada, no me disparan, creo que sería muy buena jugada por parte de los jugadores, eh, si, yo que sé, si todo tu equipo está en una isla y tú claramente no puedes ir al centro porque está lleno de jugadores, pues te pones encima de un árbol con un arco y esperas a que vengan los enemigos y los tiras, en plan, sabiendo, sabiendas que tus, tus compañeros son una mierda, en plan, son malos, porque si no ya hubierais ido al centro, pues te subes en un árbol, disparas para intentar tirar a alguien, que seguramente sí, y aprovechas cuando entren los enemigos a tu vas a matar todos tus compañeros, vas al centro, y como los enemigos vendrán del centro, por lo que el centro se habrá quedado, se habrá quedado libre, pues tú aprovechas que los enemigos están atacando a tus compañeros, vas al centro, te chetas, y intentas matar a los enemigos que han matado a tus compañeros, yo creo que sería un poco la mejor jugada, no lo he hecho nunca, pero es una jugada bastante inteligente, me parece, y que se puede hacer fácilmente, yo creo, se puede ejecutar muy fácilmente, pero claro, es que yo tengo tendencia a ir al centro directamente, pero lo digo por si alguno que, alguno de vosotros siempre se queda en la isla y tal, y no sabe que hacer, porque evidentemente solo no puede, pues esa es la mejor jugada, y de lejos, de lejos, este está jugando en móvil, este está jugando en móvil, muerto, perfecto, que esto nunca lo digo, en plan, buah, este jugador jugaba en móvil o no, no sé, y es que cuando jugaba en móvil ganaba igual, no las ganaba todas, ganaba mucho menos, evidentemente, pero controlaba bastante ello, creo, no sé, ahora no recuerdo bien, pero creo que sí se me daba bien, madre mía, vaya vida más tonta me quitaba aquí, y había fuego justo debajo, a ver si rompo esto, vaya hombre, quería quemarme la verdad, vale, a ver si ha muerto otro, quedan 7 de 16 jugadores, la partida ya está a mitad más o menos, así que, lo veo todo bastante bien, sinceramente, para nosotros, yo creo que ahora mismo ganar, lo tenemos bastante fácil para ganar, vamos a ir por aquí, ok, la brújula me indica aquí, es que no entiendo por qué me indica aquí la brújula, lo digo en serio, vale, subimos, subimos, y no tengo hacha, pues nada, a pico limpio, venga, tengo aquí un compañero, vale, ojo, ahí está, lo disparamos, lo disparamos, lo disparamos, ahí estamos, que no coloque bloque, por favor, bueno, te voy a matar arco porque se ve que eres un paquete, no sé qué está haciendo, se ha dejado matar, bueno, vale, rompemos esto y looteamos el cadáver, vale, y pues nada, no tiene demasiado, voy a ir por aquí, veis, yo haría por aquí, por encima de los árboles, y me quedaría ahí, esperando, cubierto, sin que nadie me viese, y esperando, no sé, yo creo que es la mejor jugada, la verdad, vale, 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 buen puente, buen puente, lo mantenemos, lo mantenemos, lo mantenemos, muy buen puente, lo he hecho muy bien ahí, este es de mi equipo, es de mi equipo, sí, es subnormal, vale, subimos, nos hacemos otro puente, nada, no, veis, ahora no me sale, tío, no lo entiendo, es que me falta práctica, vaya puente me he hecho antes, claro, es que como que cuando estoy, es que vaya puente, es larguísimo, tío, como cuando no estoy en el vacío, me siento mucho más cómodo haciendo puentes, pero ahora por ejemplo, no me atrevo, ¿sabes? no me atrevo porque sé que desconfío de mí, si lo hago voy a morir, no sé, además que he perdido el truco y tal, mirad, veis, ahora lo hago y me sale, es que no sé, no, no lo entiendo, lo hago cuando estoy safe y me salen, pero si no, no, no sé, no sé si es que falta confianza o necesito más práctica, no sé, o es que hay casualidad, ni idea, yo creo que es que me falta práctica, ok, vamos a matar a este, ahí estamos, ahí estamos, nada, ojo que me matan, nada, ahí estamos, muerto, vamos a matar a este también, vale, vale, algo que sí que debería practicar es hacer un puente, al último momento del puente, saltar y hacer safe block girando 180 grados, creo que es algo que debería practicar y diréis, ¿y esto para qué? para mejorar reflejos, tío, yo creo que es muy, muy útil, la verdad, pues nada, nos hemos llevado aquí una victoria, sí señor, algún día yo creo que debería hacer un tutorial de cómo mejorar en Skyworks, aunque creo que ya hay, ¿no? pero bueno, mi propio tutorial, ¿no? según lo que, según con lo que yo he aprendido, vale, perfecto, vamos a ir por aquí, esta partida yo creo que ya está, ya está easy, este mapa se me da demasiado bien, vale, bueno, de tema loot, de momento la verdad es que estamos yendo bastante penoso, no tenemos pantalones, que no sé qué pasa que los pantalones escasean, siempre me faltan los pantalones y lo digo totalmente en serio, ¿vale? venga, safe block o qué, nada, bueno, iba a hacer la típica de safe block, pero nada, es que la distancia era muy corta y no quería jugármela a poner un bloque mal y que el bloque me lo pusiera por encima, ¿no? y caerme, vaya, ¿vale? manzana de oro, ok, ok, vale, vamos a subir por aquí, vale, venga, nos hacemos esto de aquí que sí, este de aquí, ojo, bueno, esto es lamentable, esto es lamentable, vale, vamos a ir por aquí, vale, matamos a este, matamos a este, bueno, me va a matar, ojo que me mata, ojo que me mata, bueno, pues no, esto es lamentable, voy a comer, vale, yo creo que, yo creo que nos la están liando bastante, es que el no tener una buena armadura hace que me quiten mucha vida y eso me da mucho desventajo, voy a tomar manzana de oro para matar a uno, solo para matar a uno, y no es que lleve una armadura brutal, pero bueno, mira, mira, mira como ataca, mira como sabe que tengo mala armadura, madre mía, como se aprovecha la gente, oh por dios, bueno, yo haría lo mismo, sinceramente, esto hay que decirlo, ¿vale? y a tomar por saco, vale, ojo que aquí hay otro, lo matamos también, ojo, cubrimos aquí para que el compañero no pueda venir y ya está, diréis, vaya rata, pues sí, la verdad, pero es que tenía ganas de matarlo, ¿sabes? Ok, ok, vamos bastante bien de armadura, gente, estoy bastante contento porque hemos remontado un poco la armadura, ahora ya vamos con el casco de diamante y yo creo que ya sé que podemos sacar un poco más de ventaja, ya sabéis que, bueno, respecto casco de diamante y casco de hierro, a pesar de que solo subía media barrita, por así decirlo, de escudo, hay una diferencia abismal, y el diamante es muchísimo mejor debido a estadísticas que no enseña el juego, pero es muchísimo mejor, entonces, vale, bueno, si lo buscáis en la wiki, pues lo vais a encontrar, vamos a matar a este, perfecto, a ver si nos podemos sacar los pantalones que tiene este, me va a matar, y bastante bien jugado por mi parte, bastante bien jugado, sí que es verdad que el PvP lo hemos hecho muy bien, y porque lo hemos ganado, pero si hubiéramos perdido hubiera sido un error bastante grande, porque me lo he jugado demasiado, en mi humilde punto de vista, me lo he jugado demasiado, la verdad, no debería haberlo hecho así, vale, ok, the last one, where are you, vale, voy a ir por aquí, voy a bajar, a ver si, a ver si, vale, a ver, y ahí está, perfecto, ok, le disparamos con huevos, va a adaptar, oh my god, que cabrón, que cabrón, casi me caigo, eh, ha visto que la trampa le ha salido mal y no ha seguido, pero madre mía, casi me caigo por su culpa, que cabrón, ¿ha muerto o...? ¿Qué dices, qué dices, qué dices? Otro más que casi me empuja al vacío, yo no entiendo esto, yo no entiendo esto, pero ¿qué es este equipo? Equipo de trampa, ¿sabes? Vale, pues nada, lo hemos matado, perfecto, estoy bastante contento yo con lo que estamos haciendo, creo que lo estamos haciendo bastante bien, últimamente en las partidas de Skyward sí que es verdad que cuando pierdo empiezo a perder como un desgraciado y empiezo a tener rachas malísimas, pero cuando lo hago todo bien, pues la verdad es que estoy bastante satisfecho, ¿no? Ok, vale, 4 y 16, no quedan demasiados enemigos, yo creo que esto ya casi lo tenemos, sinceramente, a ver, ok, vamos a ir aquí, vale, tiramos recto, vale, vamos a ir a por los últimos y ya, despido del episodio, gente, venga, tengo bastante hype por ver si ganamos la partida, la verdad, o sea, hype, bueno, sí, intriga, sí, la verdad, hype, sería la palabra adecuada, la verdad, aunque no se use para este tipo de momentos, es la palabra adecuada, pues nada, hemos ganado, pues nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, si así, dejad un buen me gusta, compartidlo, comentad, ya sabéis, algún momento que os haya parecido, pues, guay, y sobre todo, seguidme en Twitter, gente, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima, chao. Chau, chau, chau. Chau.